La influenza es una infección viral de las vías respiratorias altas, las cuales incluyen la nariz, los bronquios y los pulmones. La influenza es altamente contagiosa y es una de las enfermedades más severas del invierno. Algunos de los síntomas de la influenza son fiebre, dolor en los músculos, dolor de garganta, tos seca, entre otros. La influenza puede afectar a personas de cualquier edad. Aunque la mayoría de las personas y los niños se curan al cabo de unos días, algunos pueden enfermarse mucho más gravemente y pueden necesitar ser hospitalizados. El virus de la influenza normalmente se transmite de persona a persona por las partículas de aire. El virus también puede vivir durante cierto tiempo sobre objetos, como lápices o bolígrafos, teclados, receptores de teléfono, utensilios para comer, entre otros.